... Alerta en Tarda Tarde de C5N. Otra detención en el marco de los juicios que se siguen por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Mauro Zeta. Es así, se trata de Omar Domingo Rubens Grafinia, brigadier general detenido por Interpol. Hace instantes en Teodoro García, en 1500, como decía Belén, en el marco de las causas por delitos de lesa humanidad. Estamos viendo imágenes de este hombre, que fue capturado, tiene 82 años, si no me falla el cálculo. Fue enjuiciado en 1985, absuelto en su momento de los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de la libertad, tormentos, reducción a la servidumbre, encubrimiento de otros delitos más, pero ahora, por decisión judicial, lo acaban de detener en esta causa. También tuvo un pedido de extradición desde España. En un ratito vamos a estar ampliando cuál concretamente es la imputación que pesa sobre el brigadier general Grafinia. En un ratito vamos a ampliar este alerta de C5N con esta detención en pleno corazón de Belgrano. En un ratito vamos a ampliar. Y a tu excelente información agregamos que había sido nombrado comandante de la Fuerza Aérea Argentina en el año 1979, cuando el brigadier general Agosti pasó a retiro. Y luego Grafinia pasa a retiro y se nombra como titular de la Fuerza Aérea Argentina al entonces brigadier lamidoso. Gracias, Mauro.